Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más, por supuesto, como cada martes. Nosotros estamos aquí a través del Facebook Live del Nuevo Diario. Me acompaña Alejandro Sánchez y su servidor Omar Enrique García, con dirección también y cámara de Efraín Díaz. Para comentar el día de hoy, la UEFA Champions League, por supuesto, ya los primeros clasificados a la siguiente fase. Hoy el Real Madrid y el Paris Saint Germain se enfrentaron en la vuelta de los octavos de final. Y también el partido entre el Liverpool y el conjunto del Porto, quienes ya tenían clasificado, de hecho, desde el primer encuentro. Estaremos hablando de Juan Carlos Ramírez y las grandes ligas que se encuentran en estos momentos en el Spring Training. Y también estaremos hablando de fútbol a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Real Estelí en primer lugar, pero aparece un Managua FC con el segundo puesto. Y lo que ocurrió también este fin de semana y lo que se viene en la Liga Local Nicaragüense. Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Nada nuevo, o al menos nada diferente a lo que esperábamos en estos partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Buenas tardes. Entonces, efectivamente, nos sorprende que el Real Madrid se haya llevado la eliminatoria contra el Paris Saint Germain. Antes de que comenzara esta llave, había mucha expectativa en torno a lo que podía ser el equipo parisino. Sin embargo, cuando tenés enfrente a un equipo como el Real Madrid, plagado de figuras en cada una de sus zonas, es difícil poder pelearle, sobre todo por la forma en cómo se transforma en esta competencia respecto a la Liga Española. Y se cumplen los pronósticos de la mayoría, que esperaba que el Real Madrid, al ser el vigente doble campeón de esta competencia, pudiera avanzar liderado por un Cristiano Ronaldo que no para de marcar en la Champions y que hoy nuevamente marca el gol con el que sentencia la eliminatoria. Ya luego se da el segundo cuando estaba empatado 1-1, pero el Real Madrid se queda con esta llave y a ver qué es lo que depara para la siguiente. Lo que habría que analizar después de este resultado es que viene tanto para el Paris Saint Germain como para el Real Madrid. Exacto. Gracias a la gente y recuerden que pueden también poner sus comentarios. A Fagner Ruiz, muchas gracias. Dice, vive el United. También se viene la clasificación o la eliminatoria para el conjunto del United. Sara Flores también. Gracias a Luis Talavera Meléndez por estar pendiente de nuestras transmisiones. Rafa del Cuella y Ariel Sequeira. Gracias por estar entonces pendiente de estas transmisiones. Bueno, lo decíamos, lo del Real Madrid, aunque no se esperaba a un Paris Saint Germain tan metido en problemas o un Paris Saint Germain que no estuviera presionando tanto. Al menos se esperaba a un Paris Saint Germain que con la inclusión de Ángel Di María en sustitución de Neymar al menos estuviera encima del Real Madrid desde el arranque del partido. No ocurrió así y al final ni digamos un Berratti que se equivoca consigue dos tarjetas a María de la manera más tonta. Ahora se va expulsado al minuto 66 del encuentro y luego un Edinson Cavani que logra al menos de rebote anotar el único gol del encuentro para el conjunto del Paris Saint Germain termina siendo goleado. Al final en el marcador global fue Casemiro el encargado de poner el sello en el marcador. Cristiano Ronaldo lo había abierto. Una gran jugada también. Marcos Asensio con un caño sobre Dani Alves que se convierte en pase para Luka Paz que envía desde la izquierda del centro y aparece el cabezazo en el segundo palo de Cristiano Ronaldo. Ya lo decías, no para de marcar Cristiano Ronaldo haciendo victoria siempre en la UEFA Champions League. Lo que a mí me llama la atención, me sorprende ese cambio tan repentino, tan brusco si se puede llamar así de lo que es el Real Madrid en la Liga y el Real Madrid en la UEFA Champions League. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué están distintos los mismos jugadores, el mismo técnico pero distinta manera de jugar? Esta temporada el Real Madrid en la Liga comenzó mal. No había forma de... a estas alturas son 15 puntos lo que le saque el líder Barcelona en la Liga. Y por ahí yo creo que el Real Madrid ha lanzado todos sus esfuerzos a poder repetir la Champions, que es la competición que se le da, es el máximo ganador de este torneo. Entonces creo que el equipo de Zidane está apostando a esto. A lo mejor por eso la transformación que estamos viendo, el contraste tan pronunciado que hay entre el Real Madrid de la Liga y este Real Madrid, posiblemente sea que ellos están más enfocados en qué es lo que le espera en este tipo de partidos y no tanto en la Liga sabiendo de que ya no tiene mucho por hacer. Contra un Barcelona que le ha sacado demasiada ventaja. Ya vimos la transformación. Es el estilo de juego incluso, el que se ve tan distinto. Posiblemente sea un aspecto mental también, el hecho de que cambie tan radical su estilo de juego en una competición respecto a la otra. No sé, tiene demasiados aspectos que analizar en esta situación. Es rara porque es el mismo equipo, son los mismos protagonistas, sin embargo en este se transforman, marcan goles, defienden bien. Llegó un momento en este partido en el Paris Saint-Germain que pareció que estaba en un entrenamiento. Eso no lo logra hacer en la Liga. Ya lo vimos en el partido contra el Español, que pierde 1 a 0. Era un Real Madrid que no tenía espíritu y en este partido se muestra de una forma... El único que sigue siendo igual es Benzema. Benzema sigue siendo el mismo en la Liga, en la Copa y en la Champions. Antes de entrar en detalles de lo que se viene ahora para el Paris Saint-Germain, qué va a pasar con el Paris Saint-Germain, quiero agradecerle a Irán y a Lisette Bello. Dice saludos desde Sevilla, vive el Barça. Gracias a Pastora Montoya, saludos. Dice Dani Hundoy, dice son unos cracks, espero algún día transmitan la Liga y Champions en Canal 2 o cualquiera de Nicaragua. Todos esperamos eso también, de poder disfrutar la Liga como se hacía antes. Marco Díaz dos Santos, correcto, dice Norland Iván Reyes. Dice Michael Sevilla, Michael Sevilla, dice pongan los goles por cuestiones de derechos de autor. No podemos poner los goles si están las imágenes, fotografías, en movimiento. Dani Hundoy dice Madrid es ADN Champions, lo que ningún equipo lo tiene. El problema es que se espera de un equipo como Real Madrid que te juegue bien en Champions, que te juegue bien en la Liga, que te juegue bien en la Copa. A como debería de esperarse de un equipo grande como el Real Madrid. Gracias por informarnos, dice Pastora Montoya. Dani Hundoy dice Barça es bueno porque su entrenador es nuevo. Veremos la próxima temporada. A propósito de entrenadores, hay que ir pensando qué va a pasar con Unai Emery y el Paris Saint Germain. Arauz Naum dice vive el Real Madrid. Jenner Matamoro, saludos a Ocotal. Talento de mi país dice Pastora Montoya. Y bueno, gracias a toda la gente que está conectado. Sigan enviando sus comentarios sobre el partido, sobre la Champions. ¿Qué viene ahora para el Real Madrid? ¿Qué partido sería atractivo para un Real Madrid en la siguiente fase? Lo estábamos discutiendo justamente cuando disfrutamos de este partido. Pero hablemos también del Paris Saint Germain. Después del gasto, de la inversión que hizo el jeque, el dueño del Paris Saint Germain. También, bueno, lo de Neymar no estaba entre el guión, obviamente. No estaba contemplado. Es una lesión, se tiene que operar porque sí, porque se viene un mundial. Y bueno, ahí no hay discusión alguna. Pero, ¿qué pasa con el resto de jugadores? ¿Qué pasa con el entrenador? ¿Con la inversión que se hace para este Paris Saint Germain que se armó para la UEFA Champions League? Bueno, habría que partir señalando que Unai Emery ya gastó todos sus cartuchos. Si la temporada pasada no fue capaz de aguantar el 4-0 a favor en el partido de ida contra el Barcelona. Y luego caer 6-1. Creo que en esta llave contra el Real Madrid ya demostró que no es técnico para un equipo de esta categoría. Para un equipo que ha invertido demasiado dinero, que gastó 120 millones con Neymar. Por las circunstancias, Neymar no puede estar en este partido. Pero en el anterior cayó 3-1 con él en el campo. Quiere decir que no supo administrar a su plantel. No hizo ingresar a Di María, que hoy Di María, en medio de las carencias, pudo ser el jugador más regular de la cancha por el Paris Saint Germain. Entonces nos ha demostrado Unai Emery que no es un técnico para este equipo. Y por ahí está la puerta de salida. Y creo que debería de buscar otro equipo. El Paris Saint Germain, seguramente después de buscar cómo armar o cómo construir un equipo plagado de figuras, lo que necesita es ahora invertir en un técnico que esté capacitado para poder darle una filosofía de juego a este equipo y hacerlo competir en Europa, en la Champions, que finalmente para lo que el jeque está invirtiendo tanto dinero para poder ser... ¿Qué se te ocurre ahorita? Sí, de primas a primeras. Bueno, es complicado porque estamos en plenas temporadas. Hay mucha... No creo que Luis Enrique sea tampoco un técnico para el Paris Saint Germain. De pronto Marcelo Bielsa, que es un técnico experto, experimentado, que es uno de los mejores directores técnicos de Europa. Pero que no ha llegado a venir un equipo. Menos en Parza. Y tampoco ha desentonado. Yo creo que Bielsa puede ser una buena opción. Pero hay otros técnicos que a lo mejor se pueden decantar por llegar al Paris Saint Germain. Ahora, llegar a un equipo como este te compromete. Te compromete desde que te llegas a un equipo como este, sabes que tenés que ganar o ganar. Porque te están dando todos los materiales necesarios, las herramientas, para que puedas competir. Una Gemmery no lo supe aprovechar. Y yo creo que los técnicos que puedan postularse, también tienen que meditar en qué es lo que van a hacer para poder impregnarle una filosofía, un carácter a este equipo. ¿Qué es lo que no tiene? Porque están los jugadores, pero no tienen el carácter para afrontar este tipo de partidos contra Real Madrid, contra el Barcelona, contra los grandes clubes de Europa. Bueno, en el otro encuentro, el día de hoy, el Liverpool ya había ganado, ya había clasificado desde el primer encuentro, 5 goles por cero ante el conjunto del Oporto. Hoy el partido terminó 0 por 0 y obviamente la clasificación para el equipo dirigido por Jurgen Klopp. Manrique Jiménez dice hola desde Costa Rica, Pura Vida. Winston John dice saludos desde Madrid. Carlos Lobando, saludos. Saludos desde Miami, dice Pastora Montoya. César Martínez, Fernando González. El Madrid es un equipo que solo puede con una competencia. Eso es lo que ha demostrado en esta temporada. El City, dice Manrique Jiménez. Ese podría ser un buen partido para la siguiente fase para el conjunto del Real Madrid. Rodolfo, hay muchas llaves pendientes. Sí, hay que ver todavía. El PSG compró lo que estaba de moda. No necesariamente adquirió lo que necesitaba. Muy cierto, Henry de Jesús Jaime. Dani Ondoy dice Madrid-Barça. Espero verlos en semifinal o en la final. Bueno, las finales soñadas siempre son esas. Elton Rugama dice Vizca-Barça. Saludos a todos los barcelonistas de Madrid, de España hasta Nicaragua. Michael Sevilla. Lo que pasa es que el Real Madrid apuesta solo por la Champions porque no sé, dice. Bueno, eso es lo que todo el mundo se pregunta. Real Madrid por la decimotercera, dice Copa. Marco Antonio, gracias a Eric Ruiz también que está pendiente. La final, dice Manchester City-Liverpool. Dejando afuera entonces Barcelona-Real Madrid. Es lo que está diciendo Manrique Jiménez. Bueno, gracias a toda la gente que se está reportando. Próximo año se repite pero con Moneimar en Real Madrid, dice Eric Ruiz. Sigue creyendo en esto que se ha dicho, los rumores. Vamos a ver qué pasa, aunque cualquier cosa puede pasar con el dinero en la mano. Bueno, los partidos que se vienen para el día de mañana, estos encuentros que se van a estar disputando en los octavos de final de la UEFA Champions League. Los partidos de vuelta, el conjunto de Tottenham y la Juventus, quienes empataron en el primer partido, se estarán midiendo mañana. Y mañana también el Manchester City contra el Basilea. Estos son los partidos que se van a disputar el día de mañana. Acá el más cerrado, el más complicado, es decir, quién gana entre Juventus y el conjunto del Tottenham, principalmente después del partido que sacó el conjunto del Tottenham en Italia. Así es, el Juventus se complicó, tuvo para poder ganar este partido fácilmente. Higuaín adelantó temprano al equipo. 2-0 temprano. Estaba 2-0 y finalmente el Tottenham logra igualar el marcador. Ese es un resultado favorable para ellos y obviamente llegar a casa con un 2-2 creo que le favorece mucho poder ganarle al Juventus. Creo que el Tottenham tiene todavía la capacidad para poder hacerlo. Yo creo que esta llave, al margen de que ahora mismo se ve cerrada por el resultado del partido de ida, el Tottenham salta como ligero favorito. Hay una ventaja de los goles de visitantes. Y te lo digo, no solo por los goles de visitantes, sino por lo que hemos visto en la liga. El Tottenham se ha crecido esta temporada. Harry Kane le ganó al Real Madrid en la fase regular. Pasó como líder del grupo. Que solamente tiene dos derrotas del Real Madrid en la temporada. Sí, y pasó como primero de grupo. Pero además en la Premier League el Tottenham se ha parado fuerte. Ya te digo, Harry Kane está imparable, marca su cantidad de goles cada jornada. Creo que tiene los jugadores necesarios para hacerle frente a un Juventus que ha cambiado mucho esta temporada respecto a las anteriores. En las que venía mostrando una bonita evolución en su juego. Esta temporada se ha visto más mermado tanto en la Serie A, a pesar de que está de líder. Comenzó flojo, se logró estabilizar un poco. Y ahorita en la Champions League, pese a que está en estas instancias, no creo que pueda aguantar esta eliminatoria contra el Tottenham. Bueno, el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City se mide al Basilea con la ventaja del 4-0 conseguido en el partido de ida. Entonces, Manchester City clasifica mañana, ahí no hay discusión. Y a mí me gustaría, lo siento mucho por Buffon, es lamentable, pero me gustaría ver a un Tottenham yendo más allá de esta etapa de la UEFA Champions League. Los equipos ingleses están trascendiendo ahorita en la Champions. Ya hay Liverpool hoy, ya cerró su llave. Estaba 5-0 arriba en el partido de ida. Hoy solamente recurrió a muchos de los suplentes, no se gastó y se amarró a ese 5-0. El Manchester City, que tiene definida su eliminatorio en 4-0, salvo un descalabro garrafal, quedaría fuera. El Tottenham podría avanzar, es decir que los equipos de la Premier ahí están haciendo ruido y son serios candidatos a pelear a los equipos grandes. Bueno, dice, gaste lo que gaste, jugadores del PSG jamás será contrincante para los equipos grandes de Europa. Es cuestión de experiencia también, el lugar Patrick Valencia. Pastora dice, saludos a los madridistas de mi Nicaragua, dice. El Ibu Membreño, el París es un equipo chico pero con mucho dinero. Gran planteamiento de Zidane el día de hoy, dice Carlos Vargas Medal, con Cristiano siempre presente. Benzema, bueno, con Benzema que vamos a hacer mal partido de Marcelo, dice. Grande Carvajal, Ramos Gizkova, dice. Dice Carlos Vargas, el City ya pasó sin jugarlo, bueno, si está 4-0 y el Tottenham llueve a muerte hasta el final. Quisiera que él sea City, Tottenham, Eriksen contra De Bruyne y Kane contra Agüero. Sería un gran partido, atractivísimo para la siguiente fase, dice Manrique Jiménez. Madrid-Barça no, dice, no lo quiere ahorita. Cualquiera con el Madrid, ya que eso llenan las arcas de la UEFA también en cuestión de espectáculo, obviamente. Saludos a Morlan García, Marcelo Andino, Marcelo Andino y Sequeira Jennifer. Saludos a todos ellos, obviamente, pendientes de esta transmisión de El Nuevo Diario. Recuerden que estamos presentes en todas las plataformas, en la página web www.elnuevodiario.com.ni, así como en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos sintoniza Ariadner Smith, jugador que acaba de fichar por un equipo en Europa. Saludos para Ariadner, que esperemos que pueda trascender en este fútbol. Es un muchacho talentoso que va creciendo futbolísticamente, salido del Real Estelí y pues ahí está en sintonía. Aprender y echar la gana, que es lo que obviamente tiene que enfocarse Ariadner Smith. Aprender y echar la gana, que es lo que obviamente tiene que enfocarse Ariadner Smith.